Una de las bandas más representativas de nuestro país, la original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, se hizo presente la noche de este sábado en el Teatro de la Feria. Con más de 50 años de trayectoria y 28 discos que los avalan, la banda originaria de la comunidad de El Limón de los Peraz en el estado de Sinaloa puso a bailar a los asistentes, los hizo cantar, suspirar, gritar y hasta una que otra lágrima por ver a sus ídolos desencadenó en más de uno. Con una magnífica ejecución instrumental en donde se puede apreciar la calidad musical que a lo largo del tiempo han ido fraguando, es una de las pocas bandas que es invitada a festivales culturales como el Festival Internacional Cervantino, donde alternó con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa cerrando la edición del año 2012. El sonido local se ensordeció con las miles de gargantas que al unísono gritaron cuando la banda hizo su aparición en el escenario. Temas como el sinaloense, no me dolió, que me digan loco, entre otras fueron coreadas por los asistentes. En uno de los intermedios invitaron a las jóvenes a bailar en el escenario, en donde hubo algunas que inclusive se saltaron las vallas de protección con tal de estar con sus artistas preferidos. En una de las celebraciones de fiestas patrias nunca puede faltar la música del ilustre dolorense e hijo del pueblo, José Alfredo Jiménez, donde con un popurrí de varios temas del importante compositor mexicano, la original banda El Limón rindió tributo en su propia tierra a uno de los más grandes de la música universal. Promoviendo su nuevo disco, Sal de Vida, los integrantes de la banda regalaron a varios oportunados un nuevo material. La noche transcurrió con Dolores Hidalgo, al final un tanto afónico de tanto gritar y cantar, pero con la alegría desbordada en los corazones de quienes pudieron estar en una noche más de la Feria de Dolores Hidalgo. Para más de acá, Antonio Velázquez.